El segundo festival que se hace aquí, si Dios quiere van a venir muchos más, en un entorno precioso como es aquí el Parque Nassasi, una cancha espectacular, las niñas felices, todo bien organizado, una promoción espectacular para que las niñas cada vez más se plieguen a jugar fútbol. Nosotros creemos que esto es muy importante para el desarrollo de una institución como la Asociación que también cumple una función social muy importante, así como el fútbol juvenil, el fútbol formativo, el fútbol amateur, el fútbol playa, el fútbol sala y el fútbol femenino que tiene realmente un desarrollo muy importante, no solamente en Uruguay sino en todo el mundo. El objetivo del evento League of Uruguay que estamos desarrollando ahora, que es el objetivo que nos pide FIFA, es que traigamos nuevas niñas que no hayan jugado y que se quieran incorporar, para que el fútbol femenino se desarrolle y vaya creciendo como corresponde y como lo está exigiendo todo el mundo. La idea para el año que viene es ya ir difundiendo a lo que es todo el Uruguay, porque Uruguay no se lo monta video, sino que también hay otra zona de Uruguay que se está formando el fútbol femenino y estos eventos le dan una ayuda muy emotiva para que esas niñas arranquen con confianza. Me pone feliz ver que la nueva generación viene, se divierte, entiende el fútbol de una manera sana, con un ambiente acompañado de los papás y las mamás, en un ambiente como súper recreativo, así que creo que todas pasaron bien, nosotras también nos divertimos, estamos acompañadas por el ejecutivo de AUF, autoridades, así que esto es una señal de crecimiento que me deja súper contenta. Valentina, Milagros, Sofía, Manuela, Carolina, Martina. ¿Qué cosa le gustó más? A mí me gustó más el partido. A mí también. Bueno, muchas gracias. De nada. Chau. 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 Gracias por ver el video.